¿Sabes? Desde aquel momento que llegaste a mi vida No he dejado de pensar en ti Y donde quiera que tú estés Escucha, Natalie Somos una cumbia Ay, amor Escucha Me enamoraste, mi corazón robaste Tú eres el motivo de enamorarme Quiero estar contigo y no separarme Porque yo contigo quiero casarme Ay, amor Ven, ven, goza No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor La luz que arroba el cajón Ay, corazón Ay, amor Y el saludo se va Hasta pues que nunca he estado en México Sí, señor Tú sabes quién es Amo estar a tu lado Amo estar a tu lado Y abrazarte Besar tus labios Tus brazos mojados Me acoparían de estrella Para regalarte Y muchos más detalles Para enamorarte No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.